Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les cuento que el paso de un sistema de lento desplazamiento por el sur del país mantiene la inestabilidad producto del calor y de la humedad. Por lo tanto, para Colonia Soriano, Flores y San José tendremos algunas tormentas con una mínima de 17 grados y una máxima que alcanzará los 22 grados. Luego para Montevideo, Punta del Este y en La Paloma también se esperan tormentas en Rocha en general con mínimas de entre 17 y 18 grados y la máxima alcanzará los 23 grados. Inestable el tiempo en Cerro Largo con cielo parcialmente nublado, ha cubierto en 33, 18, 19 las mínimas y las máximas irán desde los 29 a los 31 grados. En el centro tenemos en el Durazno y Tacuarembó, cielo parcialmente nublado, 18, 19 de mínima, máximas de entre 28 y 31 grados. Para Altigas, Altos y Paisandú tendremos cielo parcialmente nublado, 17, 20 de mínima y las máximas esta vez alcanzarán los 24 y 31 grados. Recuerde, como siempre le digo, que si necesita más información puede consultar todos los días en nuestro sitio web en www.unfoclima.com. Eso es todo por ahora y nos espero en la próxima emisión nuevamente en el Empreuncito del Diento. Empreuncito del Diento